infinitos consejos inicia la sombra retrograda de mercurio cómo afecta tu signo el periodo de sombra retrograda de mercurio inicia el 16 de julio y termina cuando este planeta se pone oficialmente retrogrado el 4 de agosto cómo afecta los signos el próximo mercurio retrogrado del 2024 se avecina y una de las advertencias previas es el periodo de sombra que comienza el 16 de julio y termina el 4 de agosto cada que el planeta de la comunicación el pensamiento y los mensajes se pone retrogrado el nerviosismo se hace presa de los seguidores de la astrología esto se debe a que suele causar una reducción de la velocidad en todos los aspectos asociados a la comunicación como toma de decisiones y planeaciones de viajes sin embargo antes de que mercurio se ponga retrogrado siempre hay un periodo de sombra y es que a este planeta le toma tiempo comenzar su retroceso que es el periodo de sombra retrograda de mercurio la sombra retrogrado ocurre antes de cada mercurio retrogrado alrededor de las dos semanas previas en estos momentos es cuando se comienza a sentir los primeros efectos del retrogrado de mercurio como fallas técnicas problemas de comunicación interpersonales y confusiones no obstante también tiene su lado positivo podrías sentirte obligado a concentrarte en tu trabajo interno y autorreflexión el periodo de sombra comienza este 16 de julio y culmina el 4 de agosto cuando mercurio se vuelve oficialmente retrogrado actualmente mercurio está directo en leo y entra en virgo el 25 de julio por lo que la sombra del próximo retrogrado toca en los temas de ambos signos es decir de leo el sentido de sí mismo identidad empoderamiento y confianza mientras que virgo el servicio hacia los demás perfeccionismo y bienestar cómo afectan los signos la sombra retrograda de mercurio aquí en infinitos consejos te decimos las predicciones para cada signo del zodíaco y aprende a trabajar con el periodo de sombra de mercurio retrogrado para un pronóstico más detallado incluye tu signo ascendente aries durante este tiempo podrías estar reflexionando sobre cómo quieres expresarte y aprovechar tu creatividad es probable que sientas la necesidad de dejar de lado plazos estrictos y trabajos agotadores este es un buen momento para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la diversión tabro este periodo es ideal para tener conversaciones importantes con tus seres queridos y trabajar en tu mundo emocional interior además te impulsará ser más espontáneo y flexible con tus planes aprovecha este tiempo para conectar con tu pareja o amigos de manera más relajada geminis el periodo de presombra de mercurio es un momento propicio para refrescar habilidades olvidadas estarás reflexionando sobre tus cimientos emocionales y relaciones familiares aquí en infinitos consejos te recomendamos usar este tiempo para fortalecer tus lazos y crear un ambiente más armonioso en casa cáncer es momento de revisar tus objetivos financieros y asegurarte de tener claros todos los detalles sobre gastos ahorros inversiones este periodo también destaca la importancia de la autoestima reflexiona sobre cómo puedes reforzar tu autovaloración y trabajar en tu crecimiento personal leo la presombra de mercurio comienza en tu signo haciéndote más consciente de tu imagen e identidad es un buen momento para evaluar las relaciones personales que te apoyan o frenan mercurio también se moverá hacia tu zona del dinero lo que te invita a reconsiderar cómo estás invirtiendo tu energía y cómo esto te alineará con tu autoestima virgo la sombra del retrogrado de mercurio es un buen momento para hacer cambios que te ayuden a sentirte más centrado además destacará temas de autoimagen y confianza pregúntate qué puedes hacer para reforzar tu identidad y sentirte más seguro de ti mismo libra la presombra de mercurio te hará prestar atención a cómo te sientes en ciertas comunidades y grupos de amigos es posible que debas hacer ajustes para sentirte realmente apoyado además te invita a antonizarte con tu voz interior y tus sueños que pueden brindarte información valiosa sobre tus aspiraciones escorpio este periodo es ideal para reflexionar sobre tu dinámica con figuras de autoridad y tu propio sentido de autoridad aunque puede chocar con alguien en el poder enfocándote en cambiar tu perspectiva para crear un cambio significativo sagitario la presombra de mercurio te hará sentir inquieto y ansioso por explorar aunque lanzar grandes planes de viaje puede ser difícil ahora considera ampliar tus horizontes mercurio además te invita a revisar tu camino profesional y a suavizar los baches en el camino hacia el éxito aprovecha este tiempo para planificar y ajustar tus objetivos capricornio reflexiona sobre lo que necesitas para sentirte cómodo en tus relaciones más cercanas y establece nuevos límites y es necesario también es buen momento para revisar tus objetivos financieros además te invita a reconsiderar tu visión del mundo y tu filosofía personal usa este tiempo para aprender y crecer a nivel personal y profesional acuario la presombra de mercurio te hará prestar atención a la dinámica en tus relaciones personales si sientes que una relación te está frenando es el momento para hacer ajustes aquí en infinitos consejos te recomendamos reflexionar sobre cómo puedes fortalecer estos vínculos y mejorar tu bienestar emocional piscis reflexiona sobre tus aspectos de tu vida diaria que podrían necesitar ajustes para mejorar tu bienestar considera decir no a tareas y compromisos que no te benefician a largo plazo además te invita a prestar atención a cómo tus interacciones afectan tu sentido de ti mismo usa ese tiempo para mejorar tus relaciones y fortalecer tu identidad si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora